Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Yo soy Leo y este es mi canal que es para ustedes La Alegre Comadre. Y aquí estoy como siempre con la bambinita. ¡Comenzamos! Rey Grupero olvida a Cintia Clitbo y presenta a su nueva novia. Así es, Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero, ha aceptado que es el nuevo novio de Isaac Castro. Y cuando le preguntaron por Cintia Clitbo, simplemente respondió así. Estoy contento, porque para mucha gente fue, a lo mejor, muy precipitado, pero creo que yo estoy en un momento bueno para compartir con una persona. Entonces estoy contento. Entonces sí, dijo confirmando la nueva relación. Estoy con Isa y llevamos apenas una semanita andando. ¡Bien contento! Sin mencionar a la famosa actriz para nada, con quien tuvo un sonado, aunque breve romance, que fue dado a conocer por ambos famosos, mediante entrevidas fotos, que sorprendieron a muchos, pues posaron en la intimidad de la habitación. Y la actriz simplemente añadió, lo que se ve no se juzga, dando a conocer ese romance. Todavía hace un mes, antes de que Cintia Clitbo partiera a trabajar a Perú, anunció que se iban juntos, algo que finalmente no pudo ser, pues días antes de que la actriz subiera al avión, anunció el fin de su relación, en forma muy precipitada. Cintia escribió al respecto con un muy trillado cliché, que terminaban porque no les había alcanzado el amor. Pero después explicó que terminaron porque no tenían los mismos intereses, pero que se seguían queriendo. Y aseguran que Rey no sabía nada al respecto, y fue el primer sorprendido. Pero ahora Rey Grupero acepta públicamente que es novio de Isa Castro, de Akashor, con lo que se comprende que ya no habrá reconciliación con Cintia. ¿Pero quién es Isa Castro? Ella es una modelo que es famosa porque trabaja en el show Akashor, en donde entró para sustituir a Dania en la séptima temporada, apenas en octubre de 2020. Fue recomendada por Potro, pero su llegada al reality fue polémica, porque desde un inicio tuvo diferencias con las integrantes femeninas del reality, en especial con Fier Moreno. Bueno, pero ahora para confirmar su romance con Rey, en su Instagram publica una foto en donde aparece muy feliz y abrazada con él. Ahora, los cibernautas han opinado sobre los gustos particulares de Rey, ya que para ellos, tanto Cintia Clisbo como Isa Castro tienen un aire similar. ¿Y ustedes qué opinan? Espero sus comentarios. Por favor, denle a la campanita, no me olviden, y suscríbanse a este canal. Y suscríbanse, no me olviden, denle a la campanita, y compartanlo si les gustó ese video. Y recuerden que conmigo aquí, hasta la vista, y chao. ¡Suscríbete al canal!